Aquí están las aplicaciones que vamos a estar usando este año y para entrar a Canvas van a venir aquí a OneLogin. Les va a aparecer así esta página, entonces aquí van a poner el distrito y ya va a decir sjusd.onelogin.com. Le ponen así. Ya que estén en OneLogin van a venir aquí en Username y esta va a ser el usuario del estudiante. Entonces empieza con S y después son seis números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo les mandé o en este mensaje les estoy mandando los usuarios de cada estudiante y le van a poner continue y la contraseña es aquí el password. El password va a ser el nombre, el primer nombre del estudiante en pura minúscula. Y ya después de que entren van a poder poner continue y van a poder ver la página de Canvas. Si les sale esta página, set up passcode, tiene que ser al mínimo seis dígitos. Entonces puede ser aquí en la fecha de nacimiento. Cero uno, cero tres, noventa y siete. Continue otra vez, una vez más para verificar. Y ya, ya está listo. Ok. Cuando entren van a ver el perfil del estudiante. Pueden venir acá a Preferences. Pueden cambiar aquí el idioma a español. Y en Default Tab, en la segunda opción, debe de estar en Blended Learning. Y ya que cambien para lo que quieren las preferencias, le van a venir acá a poner Save. Se va a salvar la información de este perfil. Y van a venir arriba donde está el monito. Y van a ir a la sección donde dice Portal de Aplicaciones o el Inicio. Y aquí ya están las aplicaciones. Y aquí está Canvas. Entonces vamos a abrir Canvas. Le van a detener. Se van a poner su dedo arriba de Canvas. Le van a detener y se va a abrir así. Y vamos a venir acá a Open Link. Y se va a abrir aquí. Y aquí van a poner otra vez la información. Que ya saben que es S. Y luego los seis dígitos, que es el usuario. Y van a poder entrar igual como lo hicieron en OneLogin. Cuando entren la primera vez, les va a salir estas son las reglas de la aplicación. Van a poner I Agree. Y en el botón rojo, Subcanvas. Entonces nuestra clase es este segundo grado con MesDías. Acá donde dice Inbox, o va a decir Bandeja de Entrada, es donde me pueden venir a mandar mensajes los estudiantes. Acá Canvas. Y aquí ya pueden entrar a la clase. Entonces esta es la primera página. Y para entrar a WebEx mañana, van a venir aquí. Y le van a presionar en WebEx. Y así van a entrar a la junta. Solamente le tienen que picar a esta foto. Y así es como entran a Canvas. Mañana, durante la clase, les voy a estar enseñando un poco más. Y mandando, si les ayudan estos videos, me pueden decir y puedo mandar más videos así enseñándoles cómo usar las diferentes partes de Canvas. O para los papás, cómo mandar mensajes por medio de Canvas. Recuerda una próxima confirmación sobre el equipo de AccessGer. VSDX. No.